Una madre de tejón melero rescata a su cría de un leopardo. El tejón melero, también conocido como tejón de la miel, es uno de los animales más intrépidos de la sabana. Es increíble cómo estos animales no le temen a nada. En este video podemos ver precisamente cómo una madre rescata a su cría de las garras de un leopardo. Este tejón tuvo la suerte de tener una madre así. Si de por sí los tejones de la miel son valientes, no cabe duda de que una madre protegiendo a su cría lo será aún más.